Mi vida es una fiesta donde corre la cerveza de mano en mano Salgo todas las noches y vuelvo para mi rancho descontrolado Loco, meta cumbia en el auto, pasacambio borracho con una cerveza en la mano Loco, meta cumbia en el auto, al pasacambio borracho con una cerveza en la mano El escario está cargado, la piba agitando, la cumbia que suena el palo Ahí viene el mamado del auto, ahí viene el mamado del auto El escario está cargado, la piba agitando, la cumbia que suena el palo Ahí viene el mamado del auto, ahí viene el mamado del auto Mi vida es una fiesta donde corre la cerveza de mano en mano Salgo todas las noches y vuelvo para mi rancho descontrolado Loco, meta cumbia en el auto, pasacambio borracho con una cerveza en la mano Loco, meta cumbia en el auto, pasacambio borracho con una cerveza en la mano El escario está cargado, la piba agitando, la cumbia que suena el palo Ahí viene el mamado del auto, ahí viene el mamado del auto El escario está cargado, la piba agitando, la cumbia que suena el palo Ahí viene el mamado del auto, ahí viene el mamado del auto La, 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 la Mira pa' delante, que nos vamos a hacer tierra, tierra La, 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 la Deja de cantar por Dios La, 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 la A ver si pasa en la birra, che No, no vamos a hacer mierda, directamente La, 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 la Ja, ja, ja La, la, la la La, la la Gracias.